Estamos marcando Silva, gritan los hinchas de Estudiantes, señoras y señores. El cambio. Se viene el cambio. Bueno, el 14 es el que va a ingresar, Damonte. Y después, todo del público. Entra Israel Damonte. Se va. Historia viva de Estudiantes y del Fútbol Argentino. Así, en el Estadio Ciudad de la Plata, queda su nombre flotando en un avión. La tradición de un apellido, la calidad de un jugador, el respeto por una camiseta y por esta historia. Y la gente le devuelve un aplauso lleno de afecto y de respeto y de admiración a Juan Sebastián Verón. El abrazo con su técnico actual, con Mauricio Pelegrino. No hay duda, señoras y señores. En Estudiantes, que las hay. Gracias.